Hola a todos, bienvenidos mi canal, yo soy Miu y este es mi primer update, acaba esa paleta de rostro ya sabéis que he utilizado la de W7, bueno estoy utilizando W7 durante estos tres meses porque no quiero hacerlo cada dos meses porque no me da tiempo y pensé que cada tres meses está más que bien y así se ve un poquito más de resultado que en dos meses y así creo que voy a hacer con todos mis proyectos y así por lo menos se entretiene un poquito mejor y bueno os voy a enseñar cómo ha empezado este project pan con esa paleta para que podáis ver, os lo enseño por aquí y ahora estoy así, tal que así con esa paleta, sí, tuve que repensar este color porque se me ha agrietado, estaba como hecho polvo y este también lo tuve que repensar el iluminador que es este, pues ya podéis ver, lo he repensado y ya pues aparece el pan y este tuve que repensar porque se me ha roto dos veces, no sé cómo, es súper delicado a la hora de prensar una vez lo prensas ya es súper delicado como lo pongas, de una manera que no es, se rompe pero ya me queda la mitad de producto y esa paleta la he utilizado 62 veces, cada producto he utilizado 60 veces 62 veces, perdón y parece que esto se va a ir mucho más rápido que el iluminador normal porque el iluminador solo lo pongo en ciertas zonas y el broncedor lo puedo pasar como un poquito más por toda la cara y bueno, así está mi paletita, este update va a ser súper súper cortito como podéis ver porque no tengo muchas cosas que reportar y tampoco quiero que sea muy largo el vídeo así que ya volveremos en otros tres meses, quizás dos, no lo sé salgo como salga, pues os iré contando qué tal mi paletita y una vez que se acaba el producto quizás voy a introducir otra paleta o no sé, todavía no lo sé porque creo que en tres meses ya acabaré por lo menos la parte del broncedor así que no sé qué voy a hacer exactamente, si introducir otro en vez de retirar mi Project Pan ya lo veré, ya lo pensaré muy muy bien como lo haré pero bueno, así ha sido mi update de esta paleta espero que habéis disfrutado ese mini update y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!